Hola a todos, hoy les quiero mostrar cómo va trabajando esta pieza de este vídeo, esta pieza en 2 sostenido menor Bueno, originalmente eran unas ideas que subí a Instagram, luego las transformé en una idea con una forma relativamente definida que puede cambiar en el proceso, por el momento no ha cambiado mucho Más allá de algunas secciones, cambiarles el sentido que quizás originalmente pensé que iban a tener una primera parte que era un tema que la transformé en una especie de introducción y el segundo tema que se transformó en una especie de primer tema Bueno, si es que vieron este vídeo van a entender a lo que me refiero si no, no importa, pueden quedarse a escuchar lo que llevo trabajando Transcribí la guitarra en finales Y nada, me puse a hacer arreglos, agregué nuevos instrumentos Sí, flauta, violín, bandoneón, bajoeléctrico y eventualmente una batería que aún no defino bien Nunca se me ha dado muy bien esto de la percusión Pero tengo que aprender Eso Bueno, a escuchar y leer, supongo, no sé, ahí va Bueno, a escuchar y leer, supongo, no sé, ahí va Bueno, a escuchar y leer, supongo, no sé, ahí va Esto es la sección de improvisación, sí Esto es solamente una base Van a ver instrumentos La idea es que el resto de los instrumentos improvise sobre esta capa La idea es que el resto de los instrumentos Ya, perfecto Eso Eso es básicamente Ahí está escrito un crescendo de muchos pianos a muchos fortes Pero finales no me lo lee Así que nada, está la idea Pero es eso Luego me falta mucho más que rellenar Aún falta harto que trabajar Pero quería compartir el estado de avance Un abrazo, que estén súper bien Les dejo el enlace a las ideas previas, supongo, ahora al final del video Adiós